Vaya sitio bonito, yo por Catar no tenemos sitio de esto. ¿De dónde eres? Yo soy de Catar, amigo. ¿De Catar? Sí, maravilloso. ¿Tú conoces? Eh, no. Maravilloso. Mucho calor, más tierra que en la ducha un camping, pero está bien. Desde que he venido aquí, mírate cómo voy. Trapadito, porque aquí por la noche era fresca. Es una maravilla de sitio. Esto está muy bien ambientado. El sitio está muy bonito. Es bueno, claro, como los locales pequeñitos de la Italia. Es verdad, una maravilla. Mira, ¿eso qué es? ¿Venecia? Ese de ahí, sí. Qué maravilloso. En el único sitio del mundo donde puedes tú sacar a pasear tu pe a la calle. ¿Estás fijado? Nadie te va a decir nada. Eso es verdad. Una maravilla. Una vez estuve yo ahí en Venecia. Me gustó. Tuve mala suerte, me atropelló un coche. Sí, de lo poco que hay. Puta mala suerte que tuve.